En el marco de la semana de la sustentabilidad de la Universidad de Concepción, voy a presentar promoviendo la salud planetaria desde el suelo a la salud humana. En primer lugar vamos a ver un video que resume los grandes temas que aborda salud planetaria y en qué se enmarca el concepto La Tierra, nuestro hogar, es un lugar maravilloso. Nuestra forma de vida es la mejor que ha experimentado la humanidad en toda su historia. Por lo tanto, estás en los mejores tiempos para ser humano. ¡Felicitaciones! ¿Por qué son los mejores tiempos? Las mediciones del desarrollo humano revelan mejoras extraordinarias durante el siglo XX en alfabetización, riqueza, supervivencia infantil y esperanza de vida. Pero, ¿cómo afecta nuestra forma de vida a la salud del planeta? El cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la deforestación son solo algunos de los problemas que enfrenta la biosfera hoy en día. En efecto, estamos en los mejores y peores tiempos. Los mejores tiempos para ser humanos, pero los peores tiempos para el resto del planeta. Pero hay una solución que podría ayudar a abordar esta encrucijada. La salud planetaria. La salud planetaria es un enfoque integrado e interdisciplinario que reconoce la interconexión entre la salud humana y la salud del planeta. Fomenta la colaboración entre personas y organizaciones de todo el mundo para abordar los desafíos que enfrentamos y construir un futuro más sostenible para todos. Es fácil visualizar un futuro mejor viviendo dentro de los límites sostenibles para el planeta. Hay muchas razones para ser optimistas. Energías limpias, tecnologías agronómicas innovadoras, economía circular, entre otras iniciativas. En nuestras manos está decidir entregar un futuro incierto a las próximas generaciones o unirnos y redirigir nuestra sociedad para garantizar un futuro sostenible para todos los seres vivos que habitamos el planeta. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Lo haremos? Si eres estudiante de pregrado o posgrado de la Universidad de Concepción, inscribe la asignatura salud planetaria y aprende mucho más sobre las interconexiones entre medio ambiente, salud humana y sociedad. Desde el sentido y ya enfocándonos directamente en lo que corresponde a esta presentación, después de haber visto el marco de la salud planetaria, vamos a hablar específicamente desde el rol del suelo hacia la salud humana, cómo la calidad de los suelos puede incidir en la salud humana. Se puede ver muy evidente en algunos casos la contaminación del suelo, principalmente en vertederos o en otras áreas industriales, pero no necesariamente puede ser así, puede ser también por derrame de petróleo, entre otras cosas, pero al punto que quiero llegar, hay mucha contaminación que es invisible. Si nosotros vemos la imagen que está ahí en pantalla, no necesariamente puede que esté o no contaminada. Hay mucho contaminante que puede estar de forma iónica en los suelos o en forma orgánica, pero no son visibles para nosotros y puede estar contaminado. Entonces es importante no suelo estimar la calidad de los suelos en cuanto a la contaminación de los suelos. ¿Cuáles son las causas principales de la contaminación de los suelos? Práctica agrícola deficiente, que puede ser el sobreuso de fertilizantes, gestión inadecuada de desechos sólidos, almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos, licitación de vertidos mal administrados y vertidos no controlados de residuos domésticos industriales mineros. En este sentido, hay muchos residuos, tanto fracciones de residuos no general como residuos de basura, residuos sanitarios, residuos de construcción, batería, residuos domésticos, neumáticos, entre otros, que pueden llegar a los vertederos o pueden ser incinerados. Y estos pueden causar alteración al medio ambiente, tanto para los recolectores base, que pueden verse expuestos a contaminantes o a vectores de enfermedades que pueden estar en este rocío, tanto a la contaminación marina, vamos a ver más adelante que los suelos son la fuente principal de la contaminación marina que existe actualmente, contaminación del agua, aire, e incluso cambios globales, calentamiento global. Este resumen de la FAO muestra una evaluación global de la contaminación de los suelos. En este sentido, este reporte clasifica a los contaminantes de los suelos, tanto inorgánicos como orgánicos, tanto los metales, metaloides, y en parte orgánicos, halogenados, no halogenados, alifáticos, aromáticos, y dentro de los halogenados también entre alifáticos y aromáticos, en los cuales se encuentran diferentes ejemplos. La ruta de entrada y destino de los contaminantes de los suelos, es importante tener presente cuáles son las rutas de estrada, cuáles son los ciclos biogeoquímicos que tendrían estos contaminantes en el medio ambiente y que también puede afectar a los suelos. Hay diferentes rutas de entrada de los contaminantes a los suelos, incluso los suelos también por elixiviación, pueden transportar contaminantes a sistemas cuáles. Pueden retener o movilizar a otros compartimientos ambientales, como señalo, estos contaminantes, y los efectos están determinados por las características intrínsecas del contaminante y las propiedades físicas del suelo. Es importante tener presente eso, que las características de cada tipo de contaminante y las características de los suelos pueden influir en la movilidad o la retención. Y esto puede afectar tanto a la calidad de los suelos para cultivos, tanto en la transferencia trófica de diferentes organismos terrestres, o puede ser también movilizado a napa subterránea o transportado a cursos de agua superficial. El principal efecto de los contaminantes es los suelos en la salud humana. Es subestimado la contaminación de los suelos frente a la salud humana. Es mucho más visible la contaminación del aire o del agua en la salud humana, porque es mucho más directo. Pero como podemos ver en la imagen, hay muchos contaminantes que pueden estar presentes en los suelos y producir una serie de alteraciones en el organismo humano, tanto alteración a nivel cerebral, ganglios, tiroides, corazón, pulmón, estómago, páncreas, hígado, riñón, intestino, vejiga, sistema reproductivo, hueso, piel, entre otros. Y generalmente estos son contaminantes que afectan a largo plazo, son de tipo crónico. Entonces, tienen un impacto a largo plazo en la salud. Y por eso también muchas veces se subestima su riesgo al no ser efectos agudos que se podrían presentar cuando hay una exposición a altas concentraciones contaminantes. Cuando hay exposición a pequeñas concentraciones, a largo tiempo va a producir efecto, pero no va a producir un cuadro agudo. Es importante señalar los contaminantes y concentraciones en la cual se encuentra, lo que acabo de señalar, las vías de exposición no es lo mismo una exposición dérmica, una exposición de ingesta o inhalatoria contaminante. Los fuentes de origen de esa exposición, la vulnerabilidad individual y específica de cada comunidad o cada individuo. Entonces, también es importante en presente que cada comunidad o cada individuo puede tener una vulnerabilidad diferente y responder de forma diferente a diferentes concentraciones de contaminantes. Este esquema muestra de forma muy gráfica la importancia de los suelos para el ciclo, tanto en la transferencia de nutrientes o contaminantes que pueden ser hacia la salud humana o hacia la salud de los diferentes ganados que están pasando por diferentes compartimientos. Estos contaminantes ambientales, principalmente los que son de origen natural, como pueden ser los metales, pueden verse exacerbados por el cambio climático y aumentar el impacto de los contaminantes. Es importante mencionar los ciclos biogeoquímicos que existen y la movilización de diferentes elementos químicos entre ambientes bióticos, abióticos, sistemas terrestres, sistemas acuáticos y es importante entender toda esta dinámica del ciclo. Las actividades terrestres son responsables más del 80% de la contaminación marina, como ya le había adelantado un poco. Entonces, mucho se estudia sobre la contaminación marina, pero la principal fuente de contaminación hacia los sistemas marinos viene de sistemas terrestres. Por lo tanto, es importante también tener foco en la contaminación de ecosistemas terrestres y en la contaminación de los suelos. Se pierde y moviliza 35.000 millones de toneladas de suelo normalmente debido a la erosión. Debido a la erosión, se moviliza mucho material hacia los cursos de agua anualmente, lo que también va a movilizar diferentes tipos de contaminantes que pueden estar. 50% de los nutrientes añadidos a los suelos son lixiviados o transportados. Es importante hacer un buen cálculo de la fertilización en los diferentes cultivos para que esto no lixivien y no lleguen a ecosistemas aguantinos. Funciona el suelo. El suelo tiene diversas funciones, entre las cuales se encuentra la purificación del agua, la regulación del clima, el ciclo nutriente, hábitats para diferentes organismos, regulación de inundaciones, fuente de productos farmacéuticos y recursos génicos, base para la infraestructura humana, suministro de materiales de construcción, la herencia cultural, suministro de alimentos, fibra y combustible y retención de carbón. Dentro de estos, ¿cuáles se ven afectados por la contaminación del sol? Se pueden ver afectados el suministro de alimentos, fibra y combustible con una reducción del rendimiento. En el sentido del secuestro de carbono, reducción de los aportes de materia orgánica y el secuestro de carbono en la reducción de la contaminación del suelo, la captación limitada de amortiguación, de filtración de las aguas. Conocido el caso de la Reserva Nugent, que ocupan estos servicios ecosistémicos y la filtración que hace el suelo para purificar el agua. Regulación del clima, mayores emisiones de gas efectos en verdadero que contribuyen al cambio climático. Ciclo de nutrientes, desequilibrio de nutrientes debido a la alteración de la biodiversidad de los suelos y la carga de nutrientes. Hábitat para organismos. En cuanto a la ecotoxicidad y pérdida de biodiversidad de diferentes organismos que habitan en los suelos. Regulación de la inundación, reducción de la cubierta de vegetación y de la captación de control de las inundaciones. En relación al fomento de producción de fármacos y recursos técnicos, el fomento de la resistencia a los antibióticos que se ha aumentado en los últimos años y pérdida de recursos técnicos. Y en base a infraestructura humana, los suelos contaminados no son adecuados para uso residencial, agrícola y recrácito. En esto ya vemos cómo los suelos y cómo la contaminación de los suelos va a afectar en gran medida a diferentes ámbitos de la sociedad, tanto sistemas productivos, tanto sistemas de generación de productos farmacéuticos para la salud humana, tanto la biodiversidad en general, en diferentes ámbitos, puede afectar la contaminación del suelo hacia la salud humana y hacia la sociedad. Los impactos socioeconómicos de la contaminación del suelo. Hay muchos impactos que no son tan visibles actualmente, como les señalaba, mucho más visibles la contaminación del agua o del aire que la de los suelos, pero la contaminación del suelo puede afectar a alimentos nocivos, disminución de la producción de los suelos, disminución del rendimiento de los cultivos, aumento del uso de agroquímicos, el incremento de enfermedad humana, pérdida de fuentes de trabajo, pérdida de diversidad y contaminación también del agua de consumo. A menudo se subestima el costo económico de la enfermedad relacionada con la contaminación del suelo. Muchas de ellas, como ya les señalaba, son crónicas y con efecto a largo plazo y de la pérdida de la producción humana también que se genera a raíz de la pérdida o contaminación del suelo. En relación a lo que nos compete específicamente en esta semana de la sustentabilidad de la Universidad de Concepción, los objetivos de desarrollo sostenible son diecisiete y los suelos tributan a cada uno de ellos y eso vamos a verlo en específico. Objetivo relacionado con la contaminación del suelo. Entonces vamos a ver la vinculación entre el objetivo OCDE y la contaminación. El primer objetivo OCDE, fin de la pobreza. Alrededor del setenta y nueve por ciento de las personas en situación de extrema pobreza viven en áreas rurales, dependen en gran medida de los recursos naturales para subsistir principalmente a través de la agricultura. La contaminación del suelo reduce el rendimiento y la calidad de las cosechas lo que provoca una reducción de los ingresos de las poblaciones rurales y alteración a la carga en relación al segundo objetivo OCDE, hambre cero, la contaminación de los suelos afecta la seguridad del mismo al reducir el rendimiento de los cultivos, dificultad en la cantidad y calidad de los alimentos producidos. La contaminación del suelo también desgrada la estructura de los suelos y el contenido de carbono orgánico reduciendo así la resiliencia de los paisajes que restan a la inundación y a la sequía y la capacidad de contribuir a la adaptación al cambio climático y su mitigación. En relación al tercer objetivo de salud y bienestar, la contaminación del suelo está estrechamente relacionado con una gran variedad de enfermedades. La Organización Mundial de Salud calcula que alrededor 17% del total de las mortalidades mundiales se atribuye a enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental y dentro de ellos se encuentra la contaminación del suelo. Sin embargo, la carga de enfermedad atribuida únicamente a la contaminación del suelo y a la enfermedad transmitida por el suelo sigue siendo una gran medida desconocida y puede estar subestimada. Que venía diciendo ya hace un momento poco, se investiga cuáles son las enfermedades que pueden ser transmitidas directamente desde los suelos hacia las personas. Tanto enfermedades que pueden ser infecciosas como no infecciosas. Hay casos de contaminación del suelo y que han llevado a alteraciones en la salud de las personas e incluso alteraciones género. El quinto objetivo de igualdad de género. Alrededor del 45% de las ciudades del mundo trabaja en empleo vulnerable. Muchas de ellas en el sector agrícola marginales o como recolectores básicos y suelen tener menos acceso a la educación y por consiguiente dispone de menos recursos y soluciones para reducir su exposición a la contaminación. El sexto objetivo agua limpia y saneamiento. La mejor y la protección de la calidad de agua solo puede lograrse si se aborda toda la forma de contaminación incluida del sol. Por su lado la contaminación del agua conduce a la contaminación del suelo a través de los diferentes sistemas de riego que pueden contaminar diferentes tipos de cultivo o los suelos en general. Y por otro lado la contaminación del suelo al lixiviar el agua puede contaminarla de cual forma la escorrentía superficial o la graduación del suelo la defecación del aire libre es responsable de una mayor carga de contaminación del suelo y de la transmisión de enfermedades transmitidas. Entonces si queremos hacer un buen control de la calidad del agua es intrínsecamente necesario evaluar y estudiar la contaminación de los suelos ya que el agua puede contaminar los suelos o los suelos pueden estar contaminando el suelo. El séptimo objetivo de desarrollo sostenible energía accesible y no contaminante alrededor del sesenta y cinco por ciento de la producción mundial de energía proviene de la combustión de combustibles fósiles que son una fuente importante de contaminación. El octavo objetivo de trabajo decente en crecimiento económico la reserva más gestionada y la difusión de sustancias químicas en el medio ambiente provenientes de las actividades industriales son fuente importante de contaminación del suelo tanto en el emplazamiento industrial como de forma más amplia a través del transporte partículas por el aire y el agua. Continuando con los objetivos OCDE el décimo reducción de la desigualdad la contaminación del suelo provoca la reducción de las tierras agrícolas productivas del rendimiento y calidad de los cultivos lo que en última instancia traducirá a una disminución de los ingresos en las poblaciones rurales ya que enfrentan pobreza extrema. Los impactos en la salud humana que afectan desproporcionadamente a las poblaciones y comunidades más pobres debido a la contaminación del suelo reducen la capacidad humana para mejorar sus circunstancias económicas en relación al objetivo OCDE 11 ciudades y comunidades más sostenibles el transporte y la mala gestión de los residuos son dos de los principales causas de la contaminación del suelo en área rural. actualmente tenemos un proyecto en el laboratorio de bioquímica aplicada del departamento del suelo de recursos naturales de la facultad de agronomía que estamos estudiando la contaminación de los suelos urbanos. Si se provoca si se promueven sistemas sostenibles para todos y se reduce el impacto ambiental en las ciudades se puede reducir la contaminación del suelo en ella y crear un entorno más saludable. Los espacios verde urbano presentan grandes oportunidades para el desarrollo social y personal así como para la salud y el bienestar de los seres humanos. En relación al objetivo 12 producción y consumo responsable los patrones de producción y consumo moderno basado en el rápido obsolescencia de los productos genera mayor contaminación de residuos que llegan a los suelos. En relación a la acción del cambio climático ya habíamos visto que la agricultura es sostenible una de las principales causas de la contaminación del suelo y también tiene un gran impacto en el cambio climático. En el 2018 se aplicaron en todo el mundo alrededor de 109 millones de toneladas fertilizantes nitrogenados sintéticos el exceso de nitrógeno altera los ciclos biogeoquímicos del suelo y libera a la atmósfera contaminante ambiental. En relación a la vida submarina alrededor del 80% de la contaminación marina procede de actividad realizada en la tierra la erosión de los suelos contaminados a portaplásticos nutrientes y sustancias químicas orgánicas que son contaminantes precursores del ecosistema parís la contaminación del suelo en relación al objetivo orden número 15 que corresponde a la vida en ecosistemas terrestres señala que la contaminación del suelo provoca una reducción en la cadena de los ecosistemas terrestres empezando por la contaminación de las plantas que crecen en los suelos contaminados y luego contaminando a través de la cadena de alimentos hasta lo humano lo que provoca la contaminación de los ecosistemas terrestres en relación al objetivo orden número 16 paz, justicia y instituciones sólidas se señala que los grupos étnicos minoritarios y los más pobres y vulnerables son los más afectados por la contaminación del suelo estos grupos tienen menos acceso a la justicia y a menudo sufren discriminación y múltiples formas de racismo la desigualdad del medio ambiente existe tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados y se deben favorecer para y se ven favorecidas por la falta de información y datos sobre el estado medio ambiente y en relación al último objetivo orden número 17 alianza para lograr los objetivos los países desarrollados están más avanzados en desarrollo tecnológico de detección y control de la contaminación de los suelos y contaminantes emergentes y pueden servir de apoyo a los países menos desarrollados para poder hacer un control adecuado de la contaminación de los suelos muchas gracias por vuestra atención